Bien, buenos días. Damos comienzo a la sesión constitutiva de la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad. Para la lectura del orden del día tiene la palabra la secretaria primera de la mesa. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Punto primero del orden del día, constitución de la comisión. Punto segundo, elección de miembros de su mesa. Gracias. La composición de esta comisión, de conformidad con lo acordado por la mesa de la Junta de Portavoces, en sesión de 13 de julio de 2019, está formada por 17 miembros, de los cuales nueve pertenecen al Grupo Parlamentario Socialista, cinco al Grupo Parlamentario Popular, dos al Grupo Parlamentario Ciudadanos y uno al Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Las diputadas y diputados propuestos por los grupos parlamentarios son los siguientes. Gracias, señora presidenta. La propuesta de Irene de Miguel Pérez. Cumpliendo la paridad, a continuación se procederá a la elección de su mesa, estará compuesta por una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría. La propuesta de la misma, que también cumple el criterio de paridad, es el siguiente. Para la presidencia, don Juan Ramón Ferreira Alonso, vicepresidencia, doña María Mercedes Morán Álvarez y secretaría, doña Soraya Vega. ¿Ratifican los señores diputados y las señoras diputadas esta propuesta de mesa? Ratificada la comisión, queda integrada por la presidencia, Juan Ramón Ferreira, vicepresidencia, María Mercedes Morán, secretaría, Soraya Vega. Ruego a los señores diputados y a las señoras diputadas que pasen a ocupar sus asientos para constituir formalmente la comisión. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la confianza depositada. Lo digo en nombre de mis compañeras de la mesa y en el mío propio. Les ruego de antemano que tengan paciencia con la inexperiencia de un diputado Nobel que empieza su andadura en esta casa. Pero, al mismo tiempo, también les garantizo que la ilusión y las ganas de hacer bien las cosas compensará esa inexperiencia. Inexperiencia que ha hecho que hasta hace poco tiempo haya visto el trabajo que han hecho los diputados y las diputadas que nos han antecedido en otras legislaturas al otro lado de estas cámaras que nos rigen, por lo que será una de las prioridades de esta mesa, que siempre tengamos pendiente y siempre tengamos claro que al otro lado de esas cámaras hay ciudadanos y ciudadanas con muchos problemas que esperan que los resolvamos aquí y que los resolvamos de la mejor manera posible. Por eso será el trabajo que, sobre todo, hagamos de esta mesa. Les pediremos que se esfuercen en defender sus posiciones, pero que siempre tengamos en la mente que la gente que nos sigue quiere vernos resolverlo con la mejor de las formas y el mejor de los talentos. De esa forma, no solo trabajaremos por los ciudadanos, sino que defenderemos el mejor valor que tiene la democracia, que es la política, y demostraremos a los ciudadanos que esto tiene sentido. Así que, muchas gracias y, si no hay ningún tema, pues levantamos la sesión. Gracias.